Vamos a la campaña de El Tariel, ¿no? O Galadriel, esta vieja que... Uy, Nemesis. Ah, la verdad. Normal o no? Normal o no? Vamos a ver. Vamos a darle. Una hora y media al menos. Ah, la verdad. Ya la verdad. No! No! Ya la verdad. No! Mi señora Rafael Defendí a Celebrimbor, usé el anillo Y fallamos al derrotar al Señor Obscuro El Señor Obscuro y el Señor de la Luz Un Ojo de Fuego sobre Varadur Pero te envié a Mordor en busca de los Nazgul Y tu trabajo está incompleto Ve hacia mí, Nazgul, tras el Nazgul que allí habita Conoces al que he mencionado ¿Murió? Tomé el anillo nuevo y lo dejé a su suerte Ahora porta el anillo de Isildur Pertenece al Señor Obscuro Es tu turno Mi señora, no puedo Déjame regresar a casa Portarás el anillo nuevo Y terminarás lo que comenzaste Después podrás regresar a casa Así será Mira Mira ¡Ah! 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 La luz será su perdición. ¡Oh! ¡Escuchadelo! ¡Escuchadelo! No! Listo. Ah, que pedo mira. Ahí me voy curando. ¡Ah! ¡Ah! Rey Bruno, su pueblo, es el fin de una era. ¡Y alasquerosa, eh! ¡Te sacaré el go-lo! ¡Unas cuerdas! ¿Te gusta eso? ¡Es el fin rápido! Algo se movió por ahí. No es la chica elfo, es la chica elfo. Lo encontrarás en Librancel. Esto me resulta muy familiar. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¿Qué se hizo? ¡No lo sé! ¡No lo necesito! ¡Ahí! ¡Lo está llenando con Dios! ¡Me levanté! ¡Ya se alcanza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Sí me dio, eh! ¡Vamos! 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 ¡Lavaremos tu cabeza esta herida! ¡Estás muerto! ¡Muño! ¡Me aplastaré! ¡Esto es roto! ¡Hasta dos manos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No ganes de ahí que dicen! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Se la ven! ¡Ay! Me dieron! Hay una planta que ayuda a eso ¡No pides la luz! ¡Este es tu fin! ¡Me voy a amar a los golpes débiles como este! ¡Cubre la hermosa! ¡Cubre la hermosa! Ha cambiado Le pertenece al Señor Oscuro Ha llegado tu hora, Nazgur ¡No me matarás de nuevo! ¡Me enviaron aquí para mostrarte! ¡Eso no sucederá! ¡Portas el anillo de Isildur! ¡Y tú llevas el de Celebrimbor! ¡No! 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 ¡Pudiste morir! ¿Qué Lebrimbor te engañó como me engañó a mí? ¡Pudiste morir! ¡Pudiste morir! ¡Sirves a Sauron! ¡Sirvo a la Tierra Media! ¡Pudiste morir! ¡Pudiste morir! ¡Pudiste morir! Puede que use el anillo de Isildur, pero aún no soy un nascol Ella, la araña, observó el futuro que ocurrirá Contempló al gran ojo sobre Parathdur También vio la necesidad de mantener el equilibrio ¿Y serás tú quien lo haga? No Ambos Me enviaron aquí para matarnos en la guerra contra la oscuridad Llegar a un punto muerto es la victoria Creo que debemos contener a Mordor y a los Nazgul ¿Pero cuánto tiempo podrás combatir antes de caer y unírteles? No lo sé Entonces debería mantenerme cerca Ven Ven Escuche Tras la caída del rey brujo Comenzó un ataque contra múltiples fortalezas ¿Quién lo lidera? Eso es lo que debemos averiguar Mientras uno cae, otro ocupa su lugar Así se hace todo en Mordor Así es el rico Mordor Está chido porque al menos después de la historia principal Pues sigue esto Una buena conexión Y como nunca he jugado este DLC Pues vamos a ver Acá sí me va a sorprender A ver Este fuerte no resistiría un ataque de ghouls No son los ghouls los que me preocupan Mi señor Ya atacaron los otros fuertes Hay que prepararnos Esto es desafortunado Si nos atacaran ahora Caeríamos ¿Qué ocurrió? Arsans partió hace una semana A vengar a su hermano de sangre Se llevó sus dracos No hemos sabido nada de él Y Drac fue envenenado Enfrentó a Argisu Quien negó toda responsabilidad Drac, cegado por el veneno Apuñaló a Argisu Y se desangró Hasta morir Increíble que mantuvieras este fuerte por tanto tiempo No duraremos mucho más en refuerzos Puede que Conozca algunos orcos que podrían ayudarnos a defenderlo Son Únicos Muy bien Debo ir a la fortaleza de Seregost ¿Seregost? Considerando que ahora tú portas el anillo No pienso dominar a estos orcos Pero los traeré de vuelta De una forma u otra Esto será interesante Orcos Enemigos y aliados A ver Con cada hora que esperas Se sumerge un poco más En la oscuridad Me enviaste a matar a los Nazburt Arelones Combate Dice Me estoy presionado La luz A ver Dice La luz persistente cura a los aliados No, esto no me interesa Este de acá está bueno Habilidades heredadas Ah, huevo Mira Tiene sus puntillos aquí Ah, mira Tiene inventario Ah, también tiene cosas Mira Nice Mira, todo es bonito No todos los orcos desean la destrucción Busca a un golo conocido como el arquitecto Vamos a ver esta cosa de acá Un orco que construye en vez de destruir Mordor está lleno de maravillas como esa Un orco ingeniero El profundizador ¿Esto qué es? A ver, vamos a probar Que es secundaria Pero lo vamos a probar, ¿vale? Vinimos aquí a erradicar a esas inmundas arañas ¿Y con qué nos encontramos? Los elfos están infestando el lugar Están en mi camino ¡Avastéjame a Maki! ¡Pierre! Me preparé toda la vida para este momento ¡Soy el más demorado! No, verdad, me cagan los matos con escudas ¡Parece que tu cuerpo muere! ¡Déjame quemar a mis hortos! ¡Esa luz es letal! ¡Parece que tu cuerpo muere a tu espalda! ¡Ahora sí! Creo que lo puedo hacer, Gatón. ¡Parece que tu cuerpo muere! ¡No me matarás con esa luz! ¡Parece que esto duela! ¡Atrápen esa luz! ¡NTe lo empieza a usar! Atajo la beta de Laula, ¿se? No la he jugado todavía. De aquí no me gusta mucho Laula, la verdad. Juego de terror así, no... No me lleva mucho la atención porque son muy aburridos, bueno, pero de repente si es la beta abierta, tal vez lo descarguen, pero no creo que lo juegue, lo descargaría para grabar nomás. Es mejor campañitas, así como esta cosa de acá. Es que tengo que jugar con la luz apagada, lo sé, es que no lo juegas con la luz apagada. Ah, también tengo piedras, ¿verdad?, mira eso, aumenta el golpe, vamos por aquí, o sea, me está gustando ahorita el DLC, o sea, tiene su propia volabilidad, sus propios enemigos, el arquitecto, vamos a ver, está bonito. Si salvas el suficiente número de esos obreros, te ganará su favor. ¡Protéjanse! Aún tenemos mucho trabajo. ¡Ah! ¿Ya has oído sobre mi obra? ¿Quieres proteger a los obreros? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tenemos veces de afraso! ¡Y estaré en los insundos subterráneos así como lo hicimos con el mundo exterior! ¡Buena historia, muere! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Sigue el arquitecto, ¿eh? ¿Te apoyas? Digamos... que no estoy en tu contra. ¡Acepto! ¡Acepto! ¿Por qué quieres? ¡No! 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 ¡Pero todavía huí de una pelea! ¡Prepárense para una cosecha fresca de ghouls, chicos! ¡Las fortalezas finales se pidan de moda! ¡Festa! ¡Todos los finales! ¡Aquí no hay nada para ti! ¡Vente! ¡Su trabajo es conocido! ¡Va a Dún! ¡Las fortalezas de saqueadores y mecánicos fueron obra mía! ¡Salzo por las de los criminales! ¡Son una porquería! ¡Ve a escapar túneles! ¡Los pierden, sus amigas! ¡Mierden! ¡Oh, no! ¡Mis arqueros! ¡Arcaronas los presto! ¡Estos insectos volverán a probar el batehuesos mientras tú atacas esos barriles! ¡Nos eliminaremos! ¡Nos eliminaremos! ¡No! 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 no 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 me estaba curando no mames no el el las le las 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 ¿Se me mata ese? ¡Gloria! ¡Ja, ja! ¡Considérate contratada! No te decepcionaré. Tenemos al arquitecto. Lo que carece de humildad lo compensa con fuerza. Eso espero. A distancia, mantén presionado para proyectar un cono de luz. Reduce tu cono de luz. No. Un conito que cura. Ah, vamos a ver acá. Esta está buena. No hay nada en el inventario todavía. No. Creo que sacamos piedra nomás. Una gema. Aumenta. Vamos a la siguiente misión a ver cuál está más cerca, ¿no? El arco de Morgoth. Quiero ver si es más del ingeniero. El esclavo. No, vamos a ver acá. El arco de Morgoth. El seguidor de Talion dice que este Uruk es inigualable con la ballesta. Ya veremos. ¿Esos? Seguro eso ayudará. Obedrío. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Refuerza tus filas reclutando al arco de Morgoth Vamos a ver Es imposible, él nunca falla Vamos chicos, no puede con todos Apresurémonos Puta que imbécil Como mierda los aviento Otra está arriba No soy tu maldito escudo Está cagado esto No menciones mi nombre No si deseas forjarme a Alex Lo entiendo Observé como matabas para llegar a mí No eres Uruk Y tampoco eres amiga de Sauron Dime, estos Uruks miserables son buenos para algo Supongo que saben morir Soy un arco de Morgoth Ni he debido soportar a esa chusma del usurpador Por demasiado tiempo Te peleemos juntos Masacraste a muchos de mis chicos por demasiado tiempo Hoy al fin terminaré con tu miserable vida ¿Dragos? ¿Neta? No mames, están bien difícil estos vatos Eso está muy difícil Ya se han logrado Te digo, men ¿Dragos?! ¡Morgoth! ¡Morgoth your Gas! ¡Tiene un atento, � measured, sent أي Выели 10 años! Vinte, ¿es un dragón adulto?! No se reiría de esto. No se reiría de esto. No se reiría de esto. No lo mataron. No se reiría de esto. 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 ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Te maldóme! ¡Maldito piel rosa! ¡Diga! ¡Merecoso! ¡La próxima se apretará a la que falta! ¡Venga! ¡Quieres aplombar esa luz! ¡A la mierda! ¡Aquí lo vienes! ¡Maldito! ¡No! ¡Ya! ¡Termínalo! ¡Tú pieses! ¡Rod! ¡No! 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 ¡Pedre! ¡Estoy atrapado! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Tá!! ¿Ya está? Fui un tonto al dudar de mi señora Cumpliste con tu parte del trato Soy tuyo hasta que ella diga lo contrario Su dedicación a ella, la araña, es inquebrantable Me da curiosidad ver cuál será su destino en cuanto deje de ser útil Uy, mire, este arco está bueno La daguita Una piedra O una gema Siguiente misión, ¿esto qué es? Entonces derrota a la vispe y recupera el equipo de los elfos Esto está hasta acá El asedio de Sirith Ungul Asesino de los mecánicos Vamos a hacer esta misión de acá, ¿no? Por mientras Nada para ganar este equipo Vamos a ver Es rapidito esto Aparte que Ernesto es tan aburrido, es entretenido Ella, la araña, se echa en las cuevas Podrá ser de otrora época Pero no es invulnerable y pronto sentirá mixta Te daré una probada Vamos a colgar Alimenta a la máquina Así no va a romper mi guardia Veo lo que tramas Volpea No la viste venir Otra vez Anda por aquí ¿Qué tenemos aquí? Uh, papá La runa de la bestia Ahora sí A realizar ese viaje rápido Pero antes Uy, tengo un montón de puntos Mira ¿Qué toques? Rayo de luz ¿Qué es? Ah, está bien Ah, está bien Ok, vamos a la mesa principal que está acá arriba Hacemos el viaje rápido No No ¿Crees que pueda sobrevivir después de ser golpeado? Algo se va Está acá adentro Está acá adentro Ok Ok, vamos a ver Tuna como mantalorian Vamos a ver Un nuevo poder se alza en Mordor El día de hoy Mientras hablamos La aparición se enfrenta a un gran ejército En las puertas de Zeregos Sus puestos Sus puestes caerán Y nadie podrá Ayudarlos Van a la inadaptados Ustedes no imaginan lo que les espera Hoy disfrutaré De verte abatida Por los arqueros que entrené Este ejército sucumbirá Ante mis figuras Estuvo buen eso Las hijas de ella La arañarán su parte Y yo estaré con ellas A sus posiciones A la batalla Y a la victoria Los presidentes ahí Evitando extranjeros ¡Trabamos proteger el fuerte! ¡La luz! ¿Qué te gusta mi gestor? ¿Qué carajo no? No, no voy a matarte. Será el veneno el que tenga el placer de hacerlo. Me mostraste el verdadero placer del dolor, suculento y delicioso. ¡Quiero más! ¡Necesito más! ¡Dame más dolor! ¡Quiero dolor! ¡No hay miedo! ¡Está llenando de luz! ¡Fuera del dolor! ¡No hay miedo! ¡Traéremos! ¡No va a mojarnos! ¡No hay miedo! ¡Ciré estos huesos hasta volverlos polvo! ¡Qué fatal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Si sabes lo que te conviene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás acabado! ¡No necesitarás más que eso para derribar este fuerte! No comer! ¡Cuidado por la luz! ¡Ya Dallas! ¡Protejan las muertes fortificadas! ¡Ya lo detengo! ¡Ataquen por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le temas al fuego! ¡Te aseguro que será tu último tormento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¿Te gusta ver a dos Truduks luchar, eh? ¡Vamos, entonces, únete! ¡Venga, espalda! ¡Venga, espalda! ¡Los fuertes son en vano! Perdimos Sergust. ¿Tú crees que ellas tuvieron algo que ver? ¡Venga, espalda! ¡Es tu victoria! ¡Disfruta tu triunfo! ¡Será efímero como tu humanidad! ¡Llevas el anillo de un lasco! ¡Aunque no eres digno de él! ¡Y por ello, será nuestro! ¡Igual que el Creador del Anillo! ¡Ni siquiera el Señor Obscuro pudo tomar este anillo! ¡¿Qué esperanza tendrías?! ¡El Señor Obscuro y el Creador del Anillo! ¡Arden en la cima de Baradun! ¡El Rey Brujo perdió poder! ¡Asegúrte! ¡Aniquilador! ¡Aniquilador! ¡Ve a Minas Morgul y asegúrate de que estés segura! ¡No tenemos las fuerzas para retomar Sergust! ¡Entonces la te muere sin dejar rastro! ¿Sigilo? ¡No me jodas! Dos puntos, a ver... ¿Tiro rápido o tiene más potencia? Explosión de luz. Explosión de luz. Explosión de luz. Explosión de luz. Explosión de luz de luz. Explosión de luz. ¿Sí fue él? No te la pierdí piedra. 80 Hay que viajar Un buen viaje rápido, ¿no? La elfo asesina Todos hablan Sobre ti Excepto los muertos, claro Y sus números Se incrementan ¿Qué te hace pensar que no te unirás pronto A ellos? Te soy más útil con vida ¿Ves? Ofrezco soluciones En este caso, reclutas Potenciales Reporte de reconocimiento El resolvedor te dé información acerca de un par de posibles reclutas revoltosos Encuéntralos antes de intentar tomar la fortaleza de esta región Desafío, derrota a dos capitanes, dice Creo que hacerlo de huevo Uh, mira, aquí está Busca un par de orcos unidos por su obsesión Ok, vamos a hacer esta misión de aquí A ver Por si la misión está Cerca ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un par de orcos unidos porCo ¡Machos! ¡Muerte aquí, gusano! Porque se queda en tu cabeza, chapoteando Si te inclinas lo suficiente hacia un lado, se te sale por las orejas Hagamos esto, a ver Creí que ya había experimentado todos los placeres que existen Pero este lugar, el aire, las alturas imponentes, todo esto me emociona O tal vez tú seas la causa ¡Te vamos a matar! ¡Tú brillas! ¡Me sé los pasos de ese baile! ¡Siente eso! ¡Vuelve a sentirlo esto! ¡Oh! ¡La luz duele! ¡Es mía! ¡Que brille! ¡No hay escapadores! ¡Nada de eso! ¡Despacha! ¡Mule! ¡Suplica piedad! ¡Pekeek! ¡Oh! ¡H-h-h-h DD! ¡H-h-h-h! ¡Adv Tack-ni! Listo, murió Eso de la manito No me gusta eso Luz élfica Expresión de luz A ver Pues es lo mismo Not so good ¡Suscríbete! Puedo viajar rápido acá. Pero no leyesca. Busca un par de orcos unidos por el desastre. Vamos a salir. De todas las dos barriles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vas a escapar! ¡Jeska! ¿Escuchaste eso? ¡Fue boom! ¡Gloriosas bombs! ¿Quién hizo esto? ¡Sal! ¡Hagamos explotar cosas juntos! ¡Soy el Tariel! ¡La espada de... ¡Qué hermosas explosiones! ¿Debemos trabajar? ¡Juntos de hecho tus habilidades podrían servirnos para un proyecto que tenemos! ¡Si nos ayudas te deberemos una! ¡Y habrá explosiones! ¿Cómo podría negarme a una invitación tan... alegre? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mi hermano de sangre y yo tenemos un problema con algo que vive en las cuevas cercanas! Y... siempre arruina nuestra diversión. Cada vez que queremos alcanzar nuevos niveles de estallidos, ¡aparece y apaja el fuego! ¡Queremos... ...no privado y hacer lo nuestro! ¡De hecho, juguemos! ¡Queremos! 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 ¡No cabrón! ¡Mira! ¡Borr! ¡El fanático! ¡Y ¿NO? ¡Borr! Aquí estamos, recuerda, no mates a la bestia, solo queremos obligarla, comienza el boom. Boom. Toma! ¡No voy a orden verme! ¡Oh! 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 ¡Esta madre! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¡Eso fue increíble! ¡Mis oídos siguen retumbando y hace años que soy casi sordo! ¡Ah, esta bestia! ¡La verás pronto de nuevo! ¡Oh, qué dulces! ¡Oh, Saré! ¡Eres una de nosotros! ¡Cuando necesites que algo estalle, no dudes en preguntar! ¡Y no aceptaremos un no como respuesta! ¡Es un honor! ¡No, no, no! ¡El honor es nuestro! ¡Ah! ¡Lista! ¡Qué orcos tan simplones! ¡Pero hay escasez de aliados en Mordor! ¡Espero que mis oídos dejen de retumbar pronto! ¡La nevasca! ¡Capa de acechador de hielo! ¡Vine aquí para vivir la aventura! ¡Para sobrevivir a los elementos! ¡Habría ido al bosque negro si hubiera querido bailar con una debilucha elfo! ¡No sentiste la verdad! ¡Hoy hay una planta que curará eso! ¡Condenado a AABY! ¡문�� la luz! ¡Tiene que 말 traducido, responsable! ¡ wanting Karena manzana, al fin, alguien que no vaya, voluye! No me jodas. ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Alguien con quien luchar! ¡Ahora muere! ¡Quítame la arma a matar! ¡Ya vantaré la columna! ¡Al fin! ¡Alguien con quien luchar! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Suscríbete! Listo, muerto. Todo por una capucha. Uy si esta buena la capucha mira. A ver, misión principal. Está hasta acá. Creo que esta misión va a desvenenar barriles. Ay espero que no sea esa. Me caguen esas misiones wey. Está buena esa. Solo envenenado. Esperan de resolver, está listo bebe. Vamos a ver. Espero que sea una misión de... De golpear. Una palabra. Barriles. Tienes razón, esa es una palabra. Están por todas partes. Normalmente un barril envenenado acaba con un par de orcos. Pero si usas este veneno, harás que toda la fortaleza quede inhabitable. Esos tontos globes ni siquiera tienen que beberlo. Pero bueno, hay un globo ahí que me debe un favor. Tengo que sacarlo. Luego te alcanzo. Entran de fuerte. Ay, puedo mirar esas misiones wey. Sigilo va a ser wey. Ahora veremos cual efectivas son sus soluciones. Y quizás por eso las está suministrando. Nuestros sacrificios valdrán la pena. Se acerca la aparición. Otra abominación eliminada del mundo. De verdad. ¿También lo sentiste? No. No. No, tu no. 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 No, no, no... No, no, no. Un consejo. Quizás quieras alejarte de la niebla verde venenosa. Cuando envenenes el resto de los barriles, todos los orcos tendrán que huir. O morir. Parece que tuvieras todo planeado. Excepto por ese glob que necesito rescatar. Está muy protegido. Necesito una mano para sacar. Si te interesa. No, no, no. No, no, no. A eso es lo que llamo ayuda. Estamos cerca de mi muchacho. Ahora sería un buen momento para rescatarlo. Si te interesa. ¡Sácame de aquí! Resolvedor. Creo que te debo un favor. Ahora son dos. ¡Aquí me parece! ¡Aquí me parece! Vamos a ver los barriles. Pero no se encuentra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está pasando aquí? ¿Por qué hay veneno por todas partes? Qué horror. Qué mierda, ¿verdad? Mira, Elfo. ¿Qué es Shrack? Espero que te hayas divertido. Y ahora te haré pedacito. ¿Qué es Shrack? ¿Qué es mierda? ¿Siente esto? ¡Maldita los traidores! ¡Sinor de molesto! ¡De fastidio! ¡No se moran! ¡Toma eso! ¡Muere! ¡No me convertirás en una de tus lámparas élficas! Las cosas cambiaron demasiado rápido. ¡No! ¡Me he capitado! ¡Buen trabajo! ¡Ve a una distancia segura y hazme una señal cuando estén lista! ¡He puesto a requeros que volarán los cañones! ¡Nadie volverá a avisar esta fortaleza! Tierra abrazada. Otra fortaleza arrebatada del Ojo de Fuego. Y sin necesidad de un ejército. Pero la aparición... ¡Personaje! ¡Oh! Tengo puntos. Ok. Habilidad. Cuando tu potencia está al máximo, presiona R1. Ir a élfica. Ir a élfica. ¿Cuál es esto? La trampa de luz. Bueno, el domingo comienzo a ver a Ragnarok para las miniaturas. La valdrá por la Play 5 confirmado ahora de su muerte. Ragnarok. Ya están los gameplays ya de Salamandras en YouTube. Ya los gameplays ya de hace dos días en Reddick también están ahí. A ver. Vamos a ver qué misión. Ah, no. Está grabado con celular, sí. Siguiente. Llevamos a un 60% en TLC, creo. 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 Pues 30 misión última. Ya perdemos a la Overwatch. No, sigue clip. Me puede sacar clip, gameplay, ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, miren. Mañana acabamos de DLC. Mi señora. La busqué hasta el último rincón de Mordor. Desde que escuché la historia, que había una elfo que brillaba como un sol. ¡Jamás imaginé que fuera tan, tan encantadora! ¡He decidido renunciar al dominio del Señor Obscuro! ¡Del Señor de la Luz! ¡O como sea que se llame ese maldito ojo sobre Baradur! ¡Dirrujo aquí, ahora que seré tu sirviente! ¡Tu guardaespaldas! ¡Krin, el encantado se ofreció para servir como tu guardaespaldas! ¡Invócalo en cualquier momento! ¡Mi guardaespaldas! ¡A la mierda, mira eso! Acá sí me odian, Cholo, eh. Vamos a hacer viaje rápido acá. Acá sí te odian, güey. Están por todas partes, miren. ¡Es hora de tomar otra fortaleza! ¡Por eso estás aquí! ¡Tan lejos están! ¿Dores, no? ¡Dores, no! ¡Te doy! ¡Suscríbete a alguien! ¡No! ¡No! ¡No lo esperes! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me encontraré a alguien! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Con un ladrón. El tirano de Nurmen está vulnerable. Asesinalo. Ok. A chingarlo. Te acompañaré esta vez. El tirano y yo tenemos una cuenta pendiente. Será mejor que vayas con sigilo. Uno de sus caudillos es muy ambicioso. Tiene la llave de una entrada secreta en el tejado de la torre. Deberíamos encargarnos de él primero. Muy bien. Mantén mi paso. Mata a caudillo. Sin que se dé la alarma. ¡Ah, no, wey! El campamento debe ser la tarea más difícil. ¡Mira este lugar! ¡Qué desastre! No me extraña que fuera tan fácil de capturar. ¡Gracias! ¡Solo diez veces más grande en la mitad del tiempo! ¡Tu vencida no te salvará! ¡Ese fue bueno! ¡Los traidores! ¡Ya se eliminan! ¡Los traidores! 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 ¡No sé si eres valiente o estúpida por venir aquí sin un ejército a tus espaldas! ¡Y pronto serás carne muerta! ¡Los traidores! ¡Los traidores! ¡Los traidores! ¡Hor Esa es la llave de la entrada del techo Más divertido es para atar las defensas de este fuerte que arreglarlas Eres un pedazo de la mano para saber que el enemigo es el enemigo Alguien ha venido a estar por ahí ¡No! ¡No más fuego para esos muchachos! Ay buenas noches, ¿qué tal? Buenas Nada del DLC de Shadow of War Arruinar el grog personal del pirato Me gusta No puedo esperar a que beba un salvo Tratas de colarte en la torre ¿Realmente creíste que el gira no la dejaría desprotegida después de que robaran la llave? Esta estupidez te costará la vida Mi señora exige que la chica elfo no sufra daño Los envió a mí y a sus hijas para asegurarse Quien la desafíe morirá ¿Puede? Impaño tempución ¡Fuera! 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 ¡No parece que está en el momento! ¡Cuidado con la cabeza! Jajaja, que lo pierdo He visto pilas de Shrug más grandes que tú Le volamos el brazo Los gusanos que defendían este fuerte eran blandos Arrebatarlo fue demasiado fácil Tal vez los otros estén a la altura Te di todas las herramientas que necesitaban para tomar esta fortaleza ¿Y me lo agradeciste? No, por supuesto que no Ahora descubrirás lo que pasa cuando no pagas tus deudas Amigo de los elbos ¡Aquí a mi asesina! Donde hay humo hay fuego Y donde hay fuego pronto habrá humo Que se elevará del cadáver de un piel rosa ¡Aquí a mi asesina! ¡Vámonos, no hay ruido! ¡Saga, no hay ruido! ¡Aquí a mi asesina! ¡Donde hay ruido! ¡Aquí a mi asesina! ¡Muere! ¡Si no se morir! ¿Cayó? Me siento. Muy bien. No hay nada como ajustar cuentas. Es hora de hallar otro Glove que odiar. Problema resuelto. Chupas tú. Todos son sus rumores. Gracias por ver el video. Ahora está mejor. Y ya. Y la misión principal está... Está acá. Gorgoroth. Gorgoroth. Pero necesitarás ayuda en esta tierra maldita. Busca aliados en ella. Y debajo de ella. Derrota al calcinador. A ver. El excavador. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya mañana lo acabamos porque ya es tarde. Tengo que irme a loco. Cuéntenle ese.